Vaquiano se encontró con el Ucumar, el Yeti Saltenio. La bestia peluda, mide un metro setenta. Parece un gorila y tiene ojos rojos. Inyectados en sangre. Este es el Ucumar. Este es el Yeti Saltenio que vio este vaquiano en un puente. Que parece un gorila y tiene los ojos rojos. Eso fue lo que vio este vaquiano cuando enfocó su linterna hasta esta, no sé si decirle persona, animal. ¿Qué es esto, Marco? Una criatura. Es una criatura. Pertenece a la familia de los críptidos. Sí. Son las personas, son los seres fantásticos que habitan, en este caso, los bosques y los montes de la provincia de Salta, ¿no? Ucumar significa, en Aymara significa hombre oso, que es exactamente esto. Un ser de uno setenta que anda por los montes, por los bosques de ahí de Salta, ¿no? Este vaquiano, cuando escuchó a los perros ladrar y estaba en su casa, salió porque pensó que eran ladrones. Él trabaja en un campo donde tienen plantaciones de choclos y suelen ir personas a robar esos choclos. Claro. Pero se encontró con esto. Es que él salió para eso. Él dijo, me están robando, me están robando los choclos. Gracias. Gracias. Y lo que llama la atención es que este vaquiano, después de verlo, le sangró la nariz. Tenía vómitos y diarrea. Pero dame el último momento. Último momento. Salta conmocionada con el Yeti. El Ucomar mide un metro setenta y es todo peludo. Por las noches ronda los campos. Terror. Es tanto el terror de los pobladores como de este vaquiano porque asola lugares como este. En este lugar fue donde el vaquiano lo vio. Era de noche. Se acercó hasta aquí con la linterna y enfocó a este monte que ustedes ven ahora. Mira, aquí apareció esta figura. Cuando los perros de este vaquiano huían despavoridos. Él salió de la casa alertado por los ladridos de estos perros. Y lo curioso, Marco, de todo esto es que días después de esto, o la noche siguiente, no me acuerdo, el vaquiano volvió a escuchar los ladridos de los perros y ya no quiso salir. Exactamente. Tiene mucho miedo. Y lo que pasó después de todo esto es que el Ucomar fue visto por otras personas en otras zonas cercanas a donde se dio el caso. No es sociable, pero tampoco es agresivo. No, por ahora no hay ataques. No, no hay ataques. David Aguirre está en el lugar. Es un colega nuestro en la provincia de Salta. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como ustedes lo decían, estamos sobre el ruta provincial número 45. Esta es la continuación de lo que vendría a ser Avenida Jujuy en San José de Metán. Y por supuesto, un camino rural por donde lo miren, ¿no? Solamente fincas de este lado, como podemos ver, montes, montes, montes y, bueno, campos, campos productivos, animales para el otro lado, estoy a casi 4 kilómetros de lo que sería el centro de San José de Metán. No me puedo alejar más por la conectividad. Sí. Pero es lo que tenemos aquí, en este lugar, la verdad que un lugar en donde, como decían, el yeti salteño apareció, ¿no? David, ¿qué podemos decir de este baqueano que lo vio? ¿Qué datos manejas vos de esta persona? Porque él decía, no estoy loco, espero que la gente me crea porque realmente estoy muy asustado y yo lo vi. Este baqueano, bueno, una persona mayor, mayor de 40 años, como él dijo, vive en una finca, él es, como dijo él, roban el choclo que tienen acá en estos campos. Al quedarse a cuidar, bueno, tienen los animales, los perros, sintió ruido, yo recién sentí ruido, bueno, son caballos, hay vacas, hay animales de gran porte en este sector que están pastando y, bueno, la verdad que salió, miró, una oscuridad, la verdad que única debe ser aquí por la noche, salió, miró, alumbró con la linterna y se dio justamente con esta figura humanoide de un metro ochenta, un metro setenta, que se dio vuelta, lo miró, como él dice, vio ojos rojos y se asustó. La verdad que el hombre está muy asustado. Muchos medios de comunicación están en San José de Metán tratando de ubicarlo, no pudieron hablar con él, no quiere dar notas. Y, bueno, es un hombre de campo, un hombre que está, como le digo, asustado todavía por lo que vio y lo único que él hace es tratar de cuidar su producción, quedarse en su finca y, la verdad, como dice él, yo cierro las puertas de noche, no quiero salir, escucha a los perros, pero ya no salen, no salen como acostumbran a hacer la gente. Uno escucha un poco el ruido, sale a ver qué es lo que pasa, papá que están robando algún animal, algún, algún, están robando choclo y, bueno, ya no quiere salir. Él dijo que ya no quiere salir después de lo que le pasó, ¿no? Esto pasó el martes de la semana pasada, en horas de la noche. David, ahora mismo, ese lugar te provoca algo, te provoca temor, se escuchan ruidos, pasa algo, pasan autos, es una zona concurrida. A vos ahora mismo, ¿qué te está pasando? Y te digo la verdad, yo creo que de noche acá sí pueden pasar muchas cosas, de día no tanto, pasan, pasaron personas, acá dicen que en esa semana, esos días había llovido, una lluvia intensa, lo cual era otro el ambiente, se veía más verde, ahora tenemos las hojas ya con un poquito de tierra, o sea que hay gente que pasa por este sector. Si bien es una finca productiva, vehículos tienen que pasar, gente vive más adelante, o sea que estamos hablando de ruta provincial 45, que llega hasta, te voy a decir bien para no equivocarme, el río Ayatasto, se cruza con el río Las Conchas, tienen parte productiva más adelante, estamos hablando de casi 20 kilómetros para allá, que tienen, tienen lugares productivos, hay viviéndose, que es un lugar en donde se transita. A ver. ¿Qué es lo llamativo del lugar? Sí. Que tiene ríos, tiene lugares que no son productivos, lugares de puro monte, pura selva, lo cual es perfecto para la vida de Lucumaro, como dicen, de este oso, oso humano que se encuentra en este sector, como ustedes sabrán, acá en la ciudad de San José de Metán, el año pasado se filmó una película, te voy a decir bien la fecha, esto fue, gracias a una viralización también de un hombre que quedó mudo, que era de la ciudad de Salta, la productora Cabustra. Perdón, ¿quedó mudo después de ver a esta criatura? Sí, pero esto era un calpeño, uno de la capital de la provincia de Salta, el cual se fue a pescar con los amigos al río Bermejo, en el río Bermejo, mientras estaban haciendo, buscando los lugares de pesca, toda la gente que vamos a pescar, yo también voy, caminamos por lugares así, nos metemos, caminamos, salimos a un brazo del río, seguimos caminando, hasta que encontramos un lugar que nos gusta, tiramos la caña y bueno, entre todas esas... A ver, David, espérame un segundito, Marco, vos estás escuchando el relato de David, ¿no? Sí, sí, no, es impactante. Pero lo cierto es que mucha gente hasta ha encontrado pelos de este ser y ha encontrado las huellas marcadas en el barro. Estaría bueno preguntarle a David. David, ¿cómo estás, Marco Gustavante? David, ¿han encontrado huellas en los últimos tiempos? ¿Se han encontrado huellas y se han encontrado pelos en los últimos tiempos? Así es, en la ciudad de San José de Metán, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Hora, perdón, en la ciudad de Rosario de la Frontera, en este sector del sur de la provincia de Salta, se encontraron muchas cosas. Desde hace ya 16 años atrás, se vienen hablando de avistajes justamente de estas figuras humanoides, de este oso que camina, un oso de un metro ochenta, de un metro cincuenta. Las características en altura varían, pero ¿qué es lo que no cambia? El pelaje, un pelaje oscuro, una figura humanoide, toda llena de pelo, ojos rojos, es lo que siempre se habló desde hace ya 16 años. Esto atrajo justamente a esta productora, aquí a la ciudad de San José de Metán, la cual está filmando, todavía continúan realizando escenas en la provincia de Salta para justamente este cortometraje relacionado con el Ucumaru. La verdad que es mucho lo que se habla en la gente, ¿no? Sí, aguardamos un segundito, tenemos un último momento y vuelvo con vos, dale. Muy bien. Último momento. También apareció el chupacabras. Marco, contá. Sí, y todo ocurre ahí en la zona de Metán, donde estamos trabajando en vivo. Habría aparecido, por lo menos aparecieron los cadáveres de las ovejas mutiladas en las últimas horas, muy cerca del lugar donde está David. Habría aparecido el cuerpo de dos, aparecieron en realidad, el cuerpo de dos ovejas mutiladas muy cerca del lugar donde está David ahora trabajando en vivo. Dicen que la mutilación de ganado esta vez estaría asociada a la aparición de este monstruo que es típico de esa zona de Salta, ¿no? Y esas mutilaciones suelen ser típicas de chupacabras, ¿no? Porque ataca a los animales y los descuartiza prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. Y hace pocos días, esto se suma, que en el norte de la provincia de Salta, siendo para Jujuy, una familia que estaba pasando el fin de semana por Pascuas, vio ovnis bajando desde la zona de los cerros. Generalmente hay una relación entre la aparición de luces y la aparición de estos seres, ¿no? Ahora, Charly, Marco, el vaquiano estaba con dolores de cabeza, con vómitos, con diarrea, una persona que quedó muda. Sí. Digo, la reacción que provoca, tal vez no haga mal, no sea violento el yeti salteño, pero está provocando reacciones que, bueno, la mudez, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, sin que haya contacto. Sí, en estas experiencias lo que pasa muchas veces es que hay fenómenos psicológicos que te pasan a vos como testigo. Por ejemplo, cada vez que alguien vio un ovni, lo primero que te dice es, yo vi el ovni y no escuché nada a partir de ese momento. Y en realidad es tu cerebro que ve algo que no entiende. Y que le hace en shock. Y bloquea todo lo que es el entorno para enfocarte solamente en eso. Cuando vos vivís una experiencia real, esto verifica lo que estábamos hablando, ¿no? Es una experiencia real. A este hombre le pasó algo tan traumático que quedó mudo. David, ¿y qué se dice en los pobladores de la zona? Tanto de esta criatura o de este yeti salteño, como es el lucumar, como de la aparición también en los últimos días del chupacabras por estas mutilaciones que se han visto en ganado. Así es. Lo del chupacabras fue hace un par de días en donde los propietarios de este lugar, un corral en donde estaban justamente estas ovejas de 60 kilos aproximadamente, vieron a una figura, un perro gigante, un perro grande, que estaba dentro del corral. Obvio que no salieron en ese momento, salieron ya después de que pasó todo lo que ellos estaban escuchando y encontraron los cuerpos mutilados de estos dos animales. Uno estaba dentro del corral, el otro se encontraba fuera del corral. Es lo que se está diciendo aquí en el lugar, ¿no? Las mutilaciones eran profundas en el cuello, cuando sacaron todo lo que era el pelaje del animal, el cuero del animal, notaron cómo había sido, la verdad, devorado estas ovejas dentro del corral y, bueno, eran bastante grandes como para que a un animal chico, un lobo, un zorro, incluso un puma, puedas sacarlo, ¿no? Por eso ellos ya adujeron de que eran otra de estas figuras de los dichos populares aquí en la provincia de Salta, ¿no? A ver, David, ¿es un mito para los pobladores o por los habitantes de la ciudad de Salta o otras personas como el huaquiano también han podido presenciar así al yeti salteño cara a cara, digamos? En la ciudad de Rosario de la Frontera, en el año mil, perdón, el 2019, se vieron huellas también del yeti salteño, como dicen. Desde esa época, de esa fecha, perdón, vienen sucediendo muchos avistajes en este sector. La gente, tenemos un porcentaje que cree en el yeti y otro porcentaje que ríe, ¿no? Porque lo toma ya con humor. Ven al yeti, ven al okumaru, ven al chupacabras, ven muchas cosas en este sector, pero nadie tiene una filmación, nadie tiene algo. No vieron más que esas huellas en el año 19, pero no hay nada más. Por eso la gente es como que ya no está creyéndole mucho, pero todo esto se intensificó y hablan de una campaña publicitaria justamente por esta película, este cortometraje que se está filmando en la provincia de Salta, exclusivamente en la ciudad de San José de Metano. Aguardamos un segundito, David.